y muy buenas a todos chavales estoy grabando este vídeo súper súper cortito para desearles un feliz año nuevo ya que bueno no voy a estar aquí a esa hora haciendo directo streaming porque bueno es año nuevo ustedes ya saben chavales estoy por cierto con el owner del canal vano de que el owner del servidor de esquina de aquí saludo a tamar ahí está está mal chavales bueno solamente pasaba a decirle eso a ustedes que tengan un muy feliz año nuevo con su familia que lo disfruten lo gocen y cumplan sus propósitos de año nuevo es no ser mamones cumplan lo y nada más chavales que creo que voy a hacer un stream mañana no lo sé la verdad o un vídeo ustedes de gente que quieren stream de terraria con free fire o minecraft usted díganme de que lo quieren y quizás lo haga quizás sin más que decir yo me despido y feliz año nuevo a todos que la pasen lindo